Las enfermedades infectocontagiosas y la proliferación de las epidemias, a lo largo de la historia, han tenido una fuerte influencia en las sociedades humanas, desde lo económico, social, demográfico, cultural y político. El caso particular de América es un ejemplo de ello. Poblada desde antes de que el hombre se agrupara en ciudades, el continente americano quedó fuera de la cadena epidemiológica que se conformó con la unión de los tres continentes, Asia, África y Europa. La historia de las enfermedades en América Latina registra que, frente a momentos de crisis, como las epidemias generadas por microorganismos, las sociedades y los estados, en sus diferentes niveles se inclinan y tienden a ser rebasados por los diferentes flagelos, evidenciando la incapacidad para enfrentarlos. Desde este plano, la historia de las epidemias puede generar nuevas perspectivas sobre el impacto demográfico, la incidencia en la política, la economía y la propia cultura. La elevada tasa de mortalidad producida por las enfermedades infecciosas es solo una parte de la historia. La magnitud del dolor y del sufrimiento individual provocados por esas enfermedades es enorme. En cualquier momento, centenares de millones de personas, principalmente en los países en desarrollo, se hallan discapacitadas a causa de las enfermedades infecciosas. Algunas enfermedades infecciosas pueden producir accesos repentinos y repetidos de trastornos debilitantes durante todo el año, haciendo que los niños no puedan asistir a las escuelas e impidiendo a los adultos trabajar o cuidar de sus hijos. Y Panamá no escapa de esa situación. Siendo responsabilidad de varios sectores de la sociedad, investigar, prevenir y divulgar el impacto de estas enfermedades en nuestro país, hemos invitado un selecto grupo de expertos en el tema, así como también los medios de comunicación, quienes juegan un papel importante en su divulgación.